Previo a la gran celebración del 40-19 de julio victorioso, las familias de Masaya, este 18 de julio, han celebrado con una feria de la salud y embellecimiento a mujeres, a jóvenes y adultos de Munimbó. Yo digo que está bien porque es gratuito y no estamos perdiendo el tiempo en vano, como se dice. Este es un éxito que tenemos el Frente Sandinista, de haber derrotado a la guardia entonces, y ahora derrotamos a todos los invasores asesinos. Ahora estamos donde estamos y no nos vamos a reentrar ni un momento. La alegría, la alegría está muy buena, estamos muy hermanables todos. Así mismo, las familias de Munimbó se preparan para realizar la tradicional vigilia, que con júbilo celebran en tiempos de victorias, preparando deliciosas gastronomías. Nos estamos preparando para celebrar este 19 de julio con un gran ánimo. Para eso, el comité Orlando José Cajina Rodríguez, estamos listos para celebrar la vigilia del 18 de julio, previo al 19 de julio, donde vamos a ir a celebrar nuestra gran victoria, junto a nuestro único líder, el presidente Daniel Ortega. Así que, todo Masaya, Munimbó, está cordialmente invitado para la vigilia hoy, 18 de julio, esta noche, donde con gran ánimo, con paz, amor y reconciliación, que nos llena a todos los sandinistas. Y pues que hoy, juntos, la vamos a celebrar. Y le pedimos que se acerquen, Padre Emilio Botari, 6 de la tarde, donde vamos a estar unidos en amor y reconciliación. Pues tenemos un gran festival aquí, que está tirado en toda la calle, en lo que es la Padre Emilio Botari. También, estamos con los platillos exquisitos, el arroz con pollo, la famosa yuca monimboseña y la famosa rosquilla. Esta rosquilla, que es muy fantástica, que casi nadie la elabora en Nicaragua. ¿Ves? Es nato. ¿Ves? Nace en el propio corazón de Munimbó. Ustedes están aquí en el propio corazón, ¿ves? Donde le estamos diciendo a toda la militancia sandinista, sí, Daniel puede, y se pudo, y se sigue apudiendo siempre. Por eso es que estamos acá. Estamos esperando a toda la militancia sandinista, para decirle a todo Nicaragua, que Daniel Ortega Saavedra no está solo. Que todos los militantes nos codiamos unos a los otros. Y que estamos dispuestos a abrir las ventanas, las compuertas y las puertas de nuestro glorioso Partido de Liberación Nacional. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias.